Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, por favor, con la maestra Marcia Leticia Márquez Hernández, por favor. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Voy a dar inicio y compartiendo pantalla para la presentación. Gracias. Te escuchamos, maestra. Bienvenida. Gracias. Bueno, la presentación que nosotros tenemos para ustedes es el trabajo que realizamos en conjunto la maestra Adriana, la doctora, perdón, Adriana Cecilia Velardueñas y su servidora con el título de la incorporación en la virtualidad de estrategias didácticas como experiencias de aprendizaje. Como ya es sabido y por consecuencia de esta pandemia que a todos nos ha tenido, primero colapsando y luego aprendiendo tanto, pues es que nosotros decidimos realizar este estudio en cuanto a la oferta de los cursos de manera virtual, ya que esto ha propiciado, pues sin duda, que todos nosotros como docentes tengamos que buscar nuevos formatos que con el auxilio de las tecnologías hagamos o propiciemos que el aprendizaje en el alumno resulte más eficiente y sobre todo más significativo autogestivo. La propuesta entonces es que a partir de una planeación estructurada por parte de nosotros como docentes, hagamos la aplicación de estrategias didácticas para impulsar principalmente el aprendizaje colaborativo. En cuanto a las metodologías que se utilizaron respecto a esta investigación y puesta en marcha como tal, es principalmente en el aprendizaje basado en problemas, en una muestra de un grupo de 14 alumnos de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Centro Universitario de Los Lagos en el reciente pasado semestre 2021. Y bueno, pues ¿cuál es el problema? Como ya referí un poquito anteriormente, nos encontramos con desafíos como docentes, sobre todo en la educación superior, en donde el principal tal vez es lograr que los estudiantes sean aprendices autónomos, independientes, autorregulados y sobre todo aprender a aprender. Ahí se diseñaron diversas actividades para que el estudiante asuma su rol como aprendiz activo de su proceso. Esta investigación, como ya lo mencioné también, se llevó a cabo en el CULAGOS para realizar propuestas que movilicen a estudiantes y poner en práctica todos los saberes adquiridos. Y bueno, pues aquí surgió nuestra pregunta de investigación, que es ¿qué tipos de aprendizajes propició la incorporación de las estrategias didácticas mencionadas desde el aprendizaje colaborativo en la virtualidad, en estudiantes de ingeniería mecánica durante el curso de diseño de elementos de máquinas? El objetivo, por lo tanto, fue identificar esos tipos de aprendizajes que propiciaron la incorporación de estrategias didácticas desde el aprendizaje colaborativo en los estudiantes y cursos ya mencionados, así como el ciclo también. Respecto al marco teórico, si bien tenemos otros en el documento en extenso, aquí recuperamos básicamente dos, que son los que se centran en el trabajo que realizamos, donde Barclay, Cross y Howell refieren que se persigue que el aprendizaje sea situado, generar acciones que impliquen zonas de desarrollo, que el aprendizaje sea guiado y colaborativo donde la meta es desarrollar a personas reflexivas, autónomas y elocuentes. Eso fue el principal factor que movió a llevar a cabo esta investigación. Asimismo, Crispín refiere que en el aprendizaje colaborativo el estudiante es el responsable de su proceso con el respaldo de sus compañeros, permitiendo abrir con eso perspectivas respecto a las posturas que son tomadas en cuenta y que, por lo tanto, nos sirven para promover el respeto. Así entonces se llevó a cabo este trabajo utilizando el paradigma cualitativo. Las técnicas principales fueron la observación y la encuesta. Para ello se realizaron instrumentos que fueron tres cuestionarios, uno por cada una de las estrategias que se aplicaron con 31 preguntas, de las cuales 10 iban dirigidas a lograr identificar los tipos de aprendizajes desarrollados, que es lo que se mostrará más adelante. Y en cuanto a las estrategias didácticas, se desarrollaron simulaciones utilizando la resolución de problemas situados, técnicas como el estudio de caso, tarea de desempeño y el diseño de una propuesta que resolviera un problema del entorno inmediato del estudiante. En cuanto a las estrategias didácticas, fueron llevadas a cabo mediante técnicas, como ya referimos, como el estudio de caso, en este era para el desarrollo y utilización de las bandas en V. En cuanto a la tarea del desempeño, se llevaron a cabo mediante el análisis de un sistema de transmisión mecánica y para la estrategia de resolución de problemas situados, fue mediante la elaboración de un diseño por parte de los estudiantes que incluyera uno varios elementos de máquinas revisados en el curso que les sirvieran para resolver una problemática de su entorno personal o laboral. Y pues bueno, en cuanto al análisis de resultados, que fueron muchísimo más enriquecedores de lo que se tenía esperado y a través del análisis de las respuestas de los estudiantes en cuanto a los instrumentos utilizados, se observó que se propiciaron principalmente el desarrollo de cuatro tipos de aprendizajes, el autónomo, activo, colaborativo y situado. En cuanto a cada uno de ellos, los resultados fueron los siguientes. En el aprendizaje autónomo, el 100% de los estudiantes refirió haberlo desarrollado, esto al disponer de materiales de consulta para su desarrollo, en la búsqueda de manera colaborativa respecto al problema que se le presentó y en la utilización de diversos recursos para resolver dichos problemas. Como se puede ver en la gráfica, en el porcentaje de los alumnos, se logró en dos de ellas, en dos de las dinámicas desarrolladas, más del 80% de ese aprendizaje activo. Uno fue con la dinámica 4 al estar manifestado o evidenciado el aprendizaje basado en problemas. En la dinámica 3, respecto a la tarea del desempeño, en una actividad que tenía que ver con el tren de engranes y bandas, así como con el estudio de caso, que podía un poco más bajo. Sin embargo, es importante señalar que desde el inicio del semestre hasta que se llevó a cabo la investigación, hubo un incremento gradual del 71.4% al 93% de esas evidencias respecto al aprendizaje activo. En cuanto al aprendizaje colaborativo, el mayor de estos se logró en la dinámica 3, por la actividad de la tarea del desempeño, como ya lo referí, en el tren de bandas y engranes, que se obtuvo el 92% aproximadamente, así como en la dinámica 4 y 2 de la misma manera, aunque un poquito más bajo. respecto a las evidencias, que creo que aquí es la parte como más enriquecedora, hablando de la investigación cualitativa, había una de las preguntas que se les hizo a los estudiantes, que era ¿cuál de las actividades propuestas les había parecido más interesante y por qué? En cuanto a eso, ellos refirieron lo siguiente, dice que principalmente trabajar grupalmente. Muchos de ellos referían que el trabajo grupal les había sido muy útil para su aprendizaje, porque como le refieren ellos, aprendemos todos de todos. Asimismo, en la pregunta de menciona brevemente si observas alguna ventaja desde tu punto de vista que tuvo el realizar la actividad en ese espacio virtual. Las respuestas fueron también muy significativas, uno de ellos refiere las herramientas de internet agilizan más el trabajo en el equipo. Desde un solo documento, el otro refiere el hecho de intercambiar ideas y ver que alguien tiene una mejor que la tuya lo hace interesante. Ahí podemos ver también el grado de colaboración y de participación activa que tenían los compañeros. Otro refirió, estábamos en la comunidad de nuestras casas, cada uno aportando lo que creíamos mejor para llegar al resultado. Hablamos también de la colaboración y tener más tiempo para realizar la actividad y ayudarnos entre los equipos. Esas fueron de las respuestas más significativas que pudimos encontrar respecto a esos dos indicadores. En cuanto al aprendizaje situado, hubo una pregunta que se les hizo respecto a... Dice, ¿los temas trabajados en la dinámica fueron relevantes para tu formación y llevados en contextos reales? Sí, el 90% aproximadamente. En la dinámica 4, que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas, afirmó tal pregunta. Asimismo, en la dinámica 3, respecto a la teoría del desempeño y en la del estudio de caso, que en las dos fueron más arriba del 75% del porcentaje de los estudiantes. En la pregunta referente a cuál de las actividades propuestas les había parecido más interesante y por qué, uno de ellos refiere, y esto es muy interesante, dice que solucionar un problema en una sala industrial se les hizo muy relevante, y dice, pues, parte de nuestros objetivos como ingenieros es solucionar problemas dentro de la industria. A otro refiere que hacerlo práctico en un caso real había sido lo más significativo para lograr ese aprendizaje y el uno más dice que definitivamente el resolver un problema real porque no se termina dando cuenta de, porque uno se termina dando cuenta de que cada tema, cada aspecto cuenta en el desarrollo del mismo. Y aquí cómo logran integrar los diferentes aprendizajes y cada uno de los contenidos estamos desarrollando hasta ese momento de esa dinámica. Y bueno, en cuanto a los hallazgos, de manera muy sintética se logró ver, más allá del objetivo, dice que se tuvo en esta experiencia de carácter virtual una mejor gestión del tiempo, que se haya hecho coincidir con sus compañeros sin tener que encontrarse físicamente, fue de lo que les pareció ya estaban más relevantes, el sentirse relajados, puesto que podían revisar los videos más tarde de lo que habían hecho, si tenían alguna duda, mejorar las relaciones interpersonales a partir de la colaboración, repito, las actividades propiciaron la reflexión y el análisis, se fomentó el respeto, se desarrolló la empatía, una mejora en sus habilidades de comunicación y comprender otras formas de pensar e involucrarse más en las actividades. Esos fueron los principales hallazgos, más allá del objetivo centrado. Y bueno, como las ventajas y desventajas del trabajo en la virtualidad, una vez recopilada toda esa experiencia, las evidencias y demás, bueno, pues se llegó a determinar las siguientes ventajas. Una es que los que no tenían idea de las implicaciones... Maestra, le recuerdo que tienen diez minutos para su exposición. Perfecto, concluye en uno. La manifestación de la importancia de ser investigación, algunos compañeros no estuvieron suficientemente comprometidos, esa es una de las principales desventajas, que no todos estuvieron comprometidos de igual forma. Otros siguen repitiendo que prefieren la presencialidad y los horarios para acordar el desarrollo de las actividades fuera del área de la hora de clase eran complicados, así como las fallas en el servicio de internet. Y bueno, como conclusiones y recomendaciones, uno es que la virtualidad propicia relaciones a distancia, pero no necesariamente el desapego. Aquí radica el principal papel que tenemos que desempeñar nosotros como docentes al diseñar estrategias como experiencias de aprendizaje que le resulten significativas y colaborativas. Asimismo, a pesar del reto de la implicación de la virtualidad, se lograron avances significativos más allá de lo que se pensaba o de la reticencia que todavía tenemos en cuanto a la utilización de estos medios. Y bueno, pues que a través del trabajo docente en la virtualidad es posible entonces propiciar el desarrollo de los aprendizajes autónomo, activo, colaborativo y situado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Pues ya vimos que está muy completo. El aprendizaje colaborativo es crucial en estos momentos que estamos utilizando el sistema híbrido para impartir clases. Les recuerdo que al final son las preguntas y están los foros donde pueden darle continuidad a las discusiones. Les damos la bienvenida a la presentación Proyecto de Salud Comunitaria, campaña de salud a cargo de la maestra Gloria Marta Palomar, Salvador Toro. Hola. Maestras, bienvenidas. Bien, voy a compartir un proyecto de trabajo que hicimos de manera colaborativa. La maestra María de Los Ángeles, Cristina Villalobos Martínez, quien se encuentra en la preparatoria de Puerto Vallarta. Esta es su servidora, Gloria Marta Palomar Rodríguez, y el compañero Salvador Torres también de Puerto Vallarta. Bueno, yo me encuentro aquí en preparatoria 12. Trabajamos con este proyecto para poder ser llevado a cabo en un grupo del cual es titular la maestra María de Los Ángeles, Cristina, en sexto semestre en la TAE de Gestión de la Salud. Bien, entonces, comentarles, pues, que el interés, pues, de realizar este trabajo de aprendizaje basado en proyectos es debido a que en la TAE, en la TAE de Gestión de la Salud, cuyo propósito es generar el desarrollo en los estudiantes de competencias que les permitan gestionar acciones para la preservación de la salud individual y colectiva, existe una de las propuestas que se elabora en una campaña de salud. Entonces, las campañas de salud tienen como la finalidad de poder sensibilizar, pues, a la población y a través de los medios de comunicación y las redes sociales se consigue una influencia como más que local y lo menciono porque, pues, bueno, la pandemia nos trajo muchas limitaciones, pero en este caso fue un área de oportunidad. Dado que esta campaña de salud que inicialmente estaba como programada para hacer solamente en su comunidad, a través de las redes sociales se utilizó las páginas de Facebook, se logró llegar a una gama mucho más, hubo mucho más posibilidades, pues, de que fuera vista a nivel internacional. Ahorita se los voy a platicar. Entonces, este, el objetivo de esta propuesta de aprendizaje basado en proyectos es que las y los estudiantes aplican los conocimientos y habilidades desarrolladas durante la trayectoria de aprendizaje especializante de gestión de la salud y el bienestar en la elaboración de una campaña de promoción de salud en medios digitales que impacta positivamente en su comunidad. Bien, les voy a comentar muy brevemente las etapas de trabajo de esta propuesta. En la primera etapa fue la etapa de recopilar información, la etapa de la documentación. Este, en equipos, el grupo, el grupo de sexto se dividió en equipos de trabajo de cuatro a cinco integrantes para que eligieran ellos un tema, dado que ellos ya llevaban, pues, un antecedente de preparación en los semestres anteriores y conocían el nombre de algunas problemáticas de salud, que ellos eligieran un problema que pudieran realizar una campaña sobre ese aspecto. Entonces, ellos escogieron su tema, este, más del antito les menciono, pero eran temas sobre depresión, sobre obesidad, o sea, todo esto en su población. Incluso escogieron el tema de COVID-19, el dengue. Entonces, para que ellos en esta etapa de documentación, esta campaña se llevó a cabo, o más bien esta elaboración de esta propuesta, en el 2021 a, de enero a julio, aunque la difusión tal cual en las redes sociales se llevó a cabo de mayo. En la etapa de documentación y en cada una de ellas hubo la supervisión de parte del equipo de trabajo, que son los tres docentes, este, al revisar los materiales y la entrega de cada una de las etapas se hacía mediante, en, 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 se entregaba el claro, en la clase de la muestra Cristina Villalobos. Entonces, este, se documentó, se, es muy interesante mencionarles que en esta etapa realizaron encuestas, encuestas en línea mediante los formularios de Google y en todo momento tuvieron, pues, la, la asesoría para difundir en sus redes. Muy interesante también que la, en la red de Facebook, los chicos se compartían sus contactos para poder hacer difusión de sus páginas y así se compartieron para conocer la población en el caso del diagnóstico, en tal caso que cada, cada equipo hizo su encuesta, ¿no? Se, después de esa etapa como de diagnóstico, elaboraron un contenido informativo dirigido a la población, pues, de, de jóvenes y adolescentes. En este caso, este, ellos buscaron asesoría con especialistas en la salud, en, de su tema, este, buscaron videos de YouTube, elaboraron propios, propios videos, hicieron infografías, hasta una etapa de mucha, de mucha actividad para ellos, este, hubo, hubo algunas dificultades que yo he mencionado en el final, pero bueno, las solventaron. Se lograron realizar nueve campañas de salud. En la última etapa, este, midieron la, el impacto de la campaña, cada, cada equipo con su, con su página, y tuvieron que seguir la página, tuvieron que revisar cuántos seguidores tenían, este, hubo retroalimentaciones muy interesantes, de hecho, un estudiante de medicina de Egipto hizo una retroalimentación a una de las páginas. Este, participaron otros estudiantes de otros países, como de otros países aquí en la, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, que retroalimentaron estas páginas, dado que la difusión se hizo, pues, en las redes sociales. Este, no me va a dar tiempo de compartir el, este es el link en el que está una página donde están concentradas todas las páginas de, de las campañas, de las nueve campañas que se realizaron. Esta página, pues, está en, 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 en el correo, pues, académico de la maestra Cristina. Y, este, hubo diferentes ligas de Facebook de todas las páginas que se elaboraron. Les comento brevemente, por parte de la, de, pues, de la organización, pues, de esta actividad, se realizó una página, una cuenta nueva de Facebook para subir ahí todas las, todas las páginas elaboradas por los muchachos. Pero, ahí participaron seis de las campañas y tres de las campañas ellos mismos en su cuenta elaboraron una cuenta especial para eso. Por lo tanto, fueron tres, tres páginas, ¿no? En la página web, bueno, ahí está, pero yo creo que no me va a dar tiempo de presentarse. Este, la plataforma de difusión, como ya lo mencioné, fue Facebook, dado que los muchachos lo utilizan mucho para comunicarse, pero no tanto para fines educativos. Como estas campañas eran de sensibilización de la salud y a compartirse, entre ellos mismos, sus amigos, se logró también promover la salud, ¿no?, a través de, de la difusión de materiales que ellos mismos con mucha creatividad hicieron y que además, este, ya tenían una base teórica. O sea, la base teórica se revisó con anterioridad, ¿no? Entonces, como les mencionaba, fueron nueve campañas. Los temas, como les decía, obesidad, este, el, el tema de estrés en el adolescente. Hubo un tema muy interesante que era estrés académico, los cuales surgían de ellos mismos, entre otros, ¿no?, depresión, ansiedad, este, que fueron los que se manejaron. Y se obtuvieron resultados cualitativos y cuantitativos. Este, no sé si se alcance a ver, pero bueno, ahí estaban las pestañitas de algunas de las páginas, la elaboración, la presentación. Y fueron nueve, nueve campañas que se difundieron de abril a mayo, pues, ahora sí que abiertas completamente para, para otros contextos. Este, se elaboraron, como les decía, cuatro páginas, no cuatro páginas, sino cuatro cuentas también de Facebook para poder hacer la difusión de las páginas. Participaron los estudiantes de sexto semestre de la Tarea de Gestión de la Salud, fueron 42. profesores, pues, hubo tres docentes involucrados en esta estrategia, fueron su servidora, el maestro Salvador, y la titular, que es la maestra Cristina Villalobos. Se desconoce exactamente la cantidad en la cual se tuvo cáncer. Algunos reportaron en sus páginas de 51 a 1.200 participantes dentro de sus páginas que no era sólo el darle, el darle el click de que me gusta, sino que tuvieran algún tipo de, 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 de participación o de conversación con los administradores de las páginas. En nivel de satisfacción de parte de los muchachos, de los estudiantes, pues, ellos señalan el 100%. Ahorita les voy a comentar algo de lo que ellos mencionaban. La campaña, como les decía, a población, se dio a conocer de abril a mayo de este año. Entonces, este, ahí está pegado una interacción que hubo con un estudiante de medicina de Egipto, ¿no? Les comento que lo que los chicos de otras universidades comentaban a nuestros estudiantes de UDG, más que nada eran felicitaciones, algunos ponían, es una página educativa muy interesante. Nosotros pensamos que esto tiene que ver con que ellos también son jóvenes y ellos sabían como qué les podía llamar la atención. Porque en la parte de planeación, ellos tenían que decir qué material voy a presentar, cómo lo voy a presentar para que sea atractivo, qué información es más relevante sobre el tema que yo quisiera compartir. Entonces, consideramos, pues, que fue atractivo para ellos el que haya sido hecho por otros jóvenes, otros adolescentes. Hubo asesoramiento de la parte de tres especialistas en áreas de las temáticas ya concretas de salud. Y, bueno, ahí está, hubo interacción con ciudadanos de estos países, Canadá, Estados Unidos, España, Latinoamérica e Interior de México. Entonces, este, bueno, este material, este, bueno, también retomó videos de YouTube ya elaborados, de TikTok y de otras, este, otras redes que se insertaron. Cabe señalar que cada una de las páginas tenían como la instrucción de que fueran solamente informativas, dado el caso que podía, como ustedes saben cómo se manejan los chicos en las redes, alguien que tuviera algún problema y quisiera ayuda ya especialista, lo que se hizo fue que se les puso link o información de instituciones que podían apoyarlos. O sea, aquí solamente era la finalidad de promocionar la salud de manera informativa. Se emplearon infografías, como ya lo mencioné, ellos elaboraron algunas, elaboraron carteles. Hubo un alto nivel de satisfacción de parte de los estudiantes por sus logros y de otros estudiantes que también los felicitaban, ¿no?, de otras universidades. Esto fue muy interesante. Se promovieron estas competencias, el trabajo colaborativo, este, hubo dificultades en los equipos que finalmente se solventaron dado que las nueve campañas se terminaron. Este, tuvieron habilidades también en la resolución de conflictos, en el uso efectivo de las nuevas tecnologías. Aquí se vio cómo las tecnologías, pues, se aplican a la educación y ellos quedaron claros en esto. Y, además, tuvieron que desarrollar otras habilidades, como la gestión de la información a la hora de la búsqueda, pues, de la información para poder hacer esta, para poder hacer esta actividad. Bien, les comento algunos de los comentarios de los estudiantes. Por ejemplo, Estrella de 18 años dice, para ser sinceras, creo que nuestro equipo aprendió demasiado durante el desarrollo de esta campaña de promoción de la salud. Ya que la realización de esta nos abrió varias visiones que no teníamos antes. Aprendimos a sobrellevar las cosas de la mejor manera posible y, además, fuimos capaces de sacar el trabajo adelante, a pesar de ciertas dificultades que se nos presentaban durante el desarrollo de nuestra campaña. Otro comentario, Gabriela, de 18 años. Por otro lado, que en base a este proyecto se puede ver la importancia que implica el cuidar nuestra salud mental y cómo es que esto afecta directamente en nuestra vida y en nuestro entorno social, como lo pueden ser con nuestros amigos, familiares y compañeros. Entonces, aquí da saber que no solo lograron habilidades, sino que también se promovió la salud, ¿no? Y ellos mismos fueron capaces de verlo, ¿no? Al momento de trabajar. Bien, en cuanto a las ya conclusiones y recomendaciones, se comenta pues que los docentes que estén a cargo de una estrategia como esta deben tener muy claros los objetivos, los colaboradores, la naturaleza de sus acciones, qué deben de hacer, su función como guías y asesores, brindarles confianza a los estudiantes, que algo que retomábamos muy interesante es confiar en nuestros estudiantes. Dado que era abiertos, ¿no? En la que se revisaron las propuestas y los muchachos estuvo con evaluación y también entre los mismos estudiantes y eran capaces como de proponer, ¿no? ¿Qué más podían hacer? También dar seguimiento a las acciones realizadas en cada etapa es básico, ¿no? El estar acompañándolos y guiándolos durante todo este proceso. Contar con mecanismo de evaluación, ok. En este caso se elaboró un cuestionario para que se autovaluaran y después fueran evaluados. Este se mandó antes, se les compartió antes de que se terminara pues con la actividad para que lograran los objetivos planteados y ellos veían cuáles eran las solicitudes que se les hacía. Por otra parte, también recordar pues que al hacer este proyecto ya los muchachos ya tenían una etapa de preparación previa, o sea, todos los semestres anteriores que llevaban en su TAE. Que eso nos ayudó pues a que ellos lograran un nivel de maduración con visión de grupo también y con confianza entre los compañeros y los docentes. Como dato adicional, pues la calificación del semestre dependía también del cumplimiento satisfactorio de los objetivos y las metas planteadas en cada una de las etapas, dado que cada etapa se entregaba con evidencia pues a mi claro. Bien, no sé cómo andando el tiempo, pero esto, esto es lo que yo les comparto, ya esta es la bibliografía y este, si ya no me da tiempo de presentarle la página, pues les agradezco mucho la atención y pues bueno, ahí quedamos a la orden. Muchas gracias por permitirnos presentarla. Muchas gracias a todos. Gracias maestra Gloria, muchísimas gracias, muchas felicitaciones. Enseguida continuamos con la presentación del maestro Roberto Novello González. Por favor maestro, puede iniciar, maestro Novello, la maestra Lucelena Claudio. Muchas gracias. Les recuerdo que tenemos 10 minutos para participación y al final ya les mencioné que pueden dar continuidad a la discusión en los foros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días a todos. La idea de este trabajo es aprovechar los espacios no utilizados en una ciudad para procurar no solo la ornamentación de la urbe, sino la productividad del ecosistema urbano. La idea es aprovechar estos espacios para producir alimentos y mejorar la calidad ambiental no únicamente ecológica, sino también sociocultural. Desde luego habría que definir y tener una mayor comprensión de qué espacios son factibles de utilizar y qué especies son aplicables a esta propuesta. Desde luego también es importante saber el cómo, es decir, cómo vamos a implementar estas ideas. Creo que no está de más hacer énfasis en los beneficios que podría tener el paisajismo alimentario en los espacios disponibles de una ciudad. Estos pueden ser desemeramente ambientales y estéticos, hasta económicos y sociales, incluyendo todo lo que tiene que ver con la ocupación, la salud física y mental, particularmente en tiempos de crisis o de pandemia, donde hay situaciones excepcionales en los habitantes. Algunas de las más evidentes ventajas del ajardinamiento productivo de los espacios libres para la economía loral son, por ejemplo, simplemente a nivel medioambiental, el papel de la vegetación. Es bien sabido que la cubierta vegetal protege al suelo de la erosión. Esto es especialmente interesante en las zonas residuales urbanas, es decir, esos espacios no intervenidos, no manejados, que no tienen mantenimiento y que son proclives a los problemas ambientales generados por la dinámica de la misma ciudad. También sabemos que la vegetación en general antempera los aspectos ambientales, desde la velocidad de viento hasta los campos magnéticos, no solamente en el sitio donde la tengamos, sino en sus entornos inmediatos. Un caso que yo quise aquí enfatizar es el de la conectividad biológica. La vegetación no solo es la flora, sino también esta conectividad que se realiza para la fauna. Los corredores ecológicos implican ambos reinos vivos y ayudan a conservar especies que a su vez pueden mejorar la dinámica del ecosistema y atraer o propiciar otras especies que no solo son útiles, sino que llegan a ser hasta ornamentales. Así, si tenemos plantas, tenemos insectos útiles, mariposas, luciérnagas, tenemos aves canoras y ornamentales, y entonces la vivencia del espacio urbano no privado se vuelve mucho más agradable. Es decir, se mejora el paisaje, pero a nivel multisensorial. Algo importante es identificar cuáles serían las áreas urbanas potencialmente utilizables y en el caso de que sean empleadas para la producción de alimentos o de plantas ornamentales, cultivables. Nosotros hemos identificado tres grandes grupos, los espacios ociosos libres, es decir, aquellos que no tienen oficio ni beneficio y que están accesibles. Espacios residuales, que son aquellos donde el espacio quedó inutilizado, fábricas abandonadas o instalaciones que ya no operan. Y los espacios relictuales, que son generalmente aquellos causes temporales o permanentes que no son posibles integrar a la dinámica urbana porque su inestabilidad, la cuestión de riesgo o su relieve no lo hacen posible. A esto los llamamos relictos ambientales urbanos. En cuanto a los requerimientos, desde luego deberemos definir cuáles son las áreas disponibles. Por ejemplo, si son áreas federales, bueno, pues habría que ver qué tipo de adecuaciones habría que hacer o si son áreas públicas. De qué manera nos vamos a organizar, es decir, de qué manera va a organizarse la comunidad para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas y qué financiamiento requieren. Felizmente, este tipo de propuestas requieren de muy poco dinero y requieren mucho más de voluntad. Obviamente, también deberemos identificar los materiales y darle supervisión, seguimiento y control de calidad al trabajo. Para este tipo de propuesta tenemos una serie de opciones y posibilidades que creo que vale la pena enfatizar. Por ejemplo, en cuanto a las acciones de manejo, podemos manejar estas áreas desde simplemente dándole un mantenimiento mínimo a las plantas que nacen solas y aprovecharlas, porque generalmente, aunque las concebimos como malezas, tienen al menos un uso que puede ser desde culinario hasta medicinal. Y en un momento determinado, con mucho más recursos y organización, pueden convertirse en áreas de producción intensiva, donde incluso haya un acceso controlado y una meta productiva. Me parece que también vale la pena tener a la vista la gama de posibilidades, de conceptos, de planteamientos y de abordajes que estos espacios y estas actividades nos permiten. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla algunos sellos. Uno que está muy de moda, por ejemplo, es la permacultura, que es manejar a la especie de manera permanente, de que la naturaleza sea permanentemente sustentable y se integren valores sociales, culturales, locales a la dinámica. Una propuesta de las que hablaré un poco después es la jardinera espontánea y sustentable, que se implementó por la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje. Le recuerdo que tenemos 10 minutos solamente por presentación. Vale la pena mencionar que además de producir alimentos y bienes a través de las plantas, podemos integrar otras opciones como la apicultura y otras actividades, y que estos espacios no solamente pueden ser productivos y ecológicos, sino que pueden integrar a la comunidad con base en diferentes actividades culturales, desde la educación formal, semi-formal o informal, hasta la utilización del espacio para cuestiones como, no sé, meditación, tai chi, áreas de convivencia, etcétera. Habrá también que ubicar y dar a conocer las especies que ayudan de manera gratuita a esta posibilidad. Entre ellas quiero mencionar los que llamamos en México quelites, que son especies espontáneas, generalmente comestibles, pero que pueden tener otros usos como los que aquí indico, medicinales u ornamentales. Ejemplos son estos, la titonia, la hipomea y la lantana, y de muchas de ellas, de las que vemos nosotros, que crecen hasta en la vía pública, como el apazote, es importante rescatar su valor cultural, como lo aplicamos a la culinaria o a la medicina tradicional. Para implementarlos, simplemente como ejemplo puedo mencionar que podemos ir en varias escalas, desde procurar grandes espacios donde el efecto de borde sea menor, hasta muchos pequeños espacios, pero que tengan conectividad entre sí, lo cual en una ciudad puede ser deseable. La arquitecta paisajista Marisa Hernández propone que, sin importar su escala, todo lo que hagamos ambientalmente es posible y que, combinando diferentes opciones, creamos una red verde multiescalar. De hecho, podemos utilizar la vegetación para establecer una transición entre las áreas oseos públicas sin utilidad y las áreas ajardinadas y privadas de la ciudad. Como conclusiones, recomendaciones y consideraciones, creemos que es perfectamente factible utilizar los espacios opciosos para la sustentabilidad alimentaria urbana y la convivencia vecinal y que podemos mejorar el paisaje tangible e intangible de los espacios potencialmente disfrutables para el beneficio ambiental y antrópico. Tenemos muy variados enfoques conceptuales para manejar estos espacios y para obtener una diferente gama de productos y bienes o beneficios y que vale la pena integrar a la dinámica local de la comunidad. Por ejemplo, la jardinía espontánea que mencionaba entraña múltiples aspectos ventajosos, pues estas plantas que nacen solas requieren mínimo mantenimiento, necesitan menos agua y se enferman menos a las plantas cultivadas o introducidas. Aquí lo importante es considerar que este tipo de propuestas requieren desde luego una salud ética y una participación colaborativa que incluya la cultura ambiental, particularmente de la botánica, y que, bueno, debemos evitar la amnesia cultural ambiental y comunicar o rescatar la manera de utilizar estas especies. Aunque el planteamiento de la utopía es difícilmente aplicable en sociedades de ética habitual, pues será más viable en poblaciones que hayan superado el miedo, es decir, que sean menos egoístas y menos oportunistas. Es todo por mi tarte, agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, maestro. Continuamos con la presentación de la maestra Marta Georgina Poroso y de Jair Martínez Abarca, que van a hablar de diálogos en salud ambiental, resultado de una experiencia de aprendizaje basada en problemas. Son 10 minutos por exposición, por respeto a los demás ponentes. Muchísimas gracias. Empezamos. Gracias, doctora. Sí, adelante. Si quieres, vamos a compartir la presentación en dos fases, si nos permiten. Entonces, iniciaría Javier Omar Martínez con la primera parte de la exposición y después yo finalizaría. Y antes, felicitar a los que nos antecedieron, porque realmente han sido proyectos muy valiosos a cada uno, que yo creo que nos permiten comprender la riqueza de posibilidades que tenemos de tratar de hacer aprendizajes más colaborativos y más creativos. No sé si ya se ve la presentación. Ya, ya se ve, doctora. De acuerdo. Adelante. El proyecto con el que estamos participando se denomina Diálogos en Salud Ambiental, resultados de una experiencia de aprendizaje basada en problemas. Doctora, ¿puede expandir la pantalla? Se supone que está expandida. A lo mejor en tu, no sé si a mí me aparece completa. Bueno, a mí me aparece así. Bueno, la siguiente, la que sigue. Para esto, bueno, como breve introducción, es necesario que los nuevos programas educativos incluyan estrategias y habilidades que permitan crear enfoques innovadores que estén basados principalmente en una crítica constructiva, análisis detallado, que permita crear juicios y sobre todo, pues, ayude a que los estudiantes participen activamente en la toma de decisiones informadas, habilidades que, pues, se encuentran dentro del pensamiento de orden superior. La que sigue, doctora, por favor. ¿Sí la ves? Sí, ¿le puedo dar la siguiente? Ya avance, Omar. A lo mejor. Se quedó creo otra vez atorada. Ah, ya. Ya está en la siguiente. Bueno, entonces, este proceso se vuelve más interesante cuando se aplica a diferentes ramas, sobre todo si son ramas emergentes del conocimiento. Aquí cabe destacar la maestría en salud ambiental, que, pues, es una maestría que tiene la Universidad de Guadalajara que se fundó desde 1995 y ha procurado que, pues, fomentado la multidisciplinariedad entre los estudiantes, ¿no? Y la interdisciplina también. Para que se puedan abordar, ¿no? Diferentes problemas desde diferentes, desde diferentes enfoques. Y así se pueda, pueda tener diversos abordajes. ¿La que sigue, doctora? Esto, pues, ha contribuido que en escenarios complejos como los que estamos viviendo en la actualidad, después de una pandemia saturada de riesgos y amenazas, sobre todo en el cual se ha fragmentado el medio ambiente, pues, existen diferentes demandas, ¿no? Que la, que sugiere, más bien que necesita una intervención multidisciplinaria, interdisciplinaria, en la cual, pues, se puedan abordar estos diversos, diversos problemas, ¿no? Desde diferentes trincheras del conocimiento. Una de ellas, pues, que la universidad ha formado desde 1995, pues, es el posgrado en salud ambiental, que es un posgrado intercentros, CUC-BACUCS. Ok. Para ello, pues, el aprendizaje basado en problemas, pues, permite, por un lado, estimular en los estudiantes la investigación y un pensamiento crítico, ¿no? Para poder, este, formular ideas y poder resolver problemas con una actitud multidisciplinaria, ¿no? A partir de diferentes campos específicos de aplicación, como es la contaminación, toxicología, riesgo ambiental, etcétera. ¿La que sigue, doctora? Sí. Pero, bueno, se derivó, eso, pues, se derivó en una publicación de un libro que es el resultado de la unidad de aprendizaje a través de su producto final, de, bueno, de mis compañeros, en este caso, de mis compañeros y yo, de la clase de seminario de gestión del conocimiento 1 de la maestría en salud ambiental. ¿La que sigue? Para esto, pues, ¿qué es la salud ambiental? Pues, la salud ambiental es el campo del conocimiento que estudia la salud de las comunidades humanas y silvestres. El estudio también se orienta a comunidades humanas, a ambientes de las ciudades, que interactúan en un territorio, entendido estos como sistemas complejos y dinámicos, en donde coinciden aspectos científicos, económicos, culturales, políticos, jurídicos, de salud pública y desarrollo humano. En este caso, el territorio, pues, es la zona metropolitana de Guadalajara. Bien, para Barros, el aprendizaje basado en problemas sugiere que necesita más bien que los grupos estén reducidos, grupos reducidos de estudiantes. El docente se convierta, sobre todo, en un guía facilitador. Los problemas tengan un foco de organización y un estímulo para el aprendizaje. Y el problema sea un vehículo para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas clínicos. Y además, sobre todo, se obtenga información de manera autodirigida. Para ello, pues, los roles que juegan el estudiante y el docente, pues, son muy claros en esta metodología. Bien, dentro de los roles de los participantes, que es lo que mencionaba hace un momento, pues, deben estar bien definidos. El docente es un orientador o guía, es un expositor de problemas o situaciones problemáticas y sugiere fuentes de información. Y además, está presto a colaborar con las necesidades del aprendiz. Mientras que el estudiante, pues, se apropia del proceso, busca la información y la organiza, forma equipos de trabajo y hay una constante comunicación. Y además, que toma las decisiones informadas y resuelve el problema. Bueno, este proceso aplicado, pues, sugiere la siguiente metodología de manera resumida. La profesora o el docente, en este caso, pues, fue la profesora de la materia de seminario de gestión del conocimiento 1. Pues, da, sugiere una problemática a los diferentes, forma equipos con los estudiantes. El estudiante debate desde su perspectiva y empieza a relacionar la problemática en su, a identificar la problemática en su comunidad. Existe un consenso con los demás compañeros y existe una lluvia de ideas. Posteriormente, el estudiante forma equipos, forma equipos de trabajo y se, de acuerdo a afinidad de temas. Después existe una búsqueda de artículos en revistas científicas y libros. Se generan entrevistas a investigadores, que eso fue lo enriquecedor de este proyecto, que tuvimos la oportunidad de entrevistar a diferentes expertos en el tema para poder contribuir y a generar un poco más de información, más específica sobre los problemas que se estaba abordando, en este caso del libro. Y, bueno, se vincula la información documental con las entrevistas generadas por los estudiantes. Sí, adelante. Bueno, aquí el objetivo, entonces, del proyecto fue que identificamos algunos temas de interés por parte de los estudiantes para poderlos documentar y planar las ideas. De esta manera, lo que logramos construir, bueno, pues fue esta publicación que se considera, que se conoce como Diálogos en Salud Ambiental, que lo que integró fue diferentes temas medulares. Estos temas estuvieron orientados a lo que fue enfermedades zoonóticas, el síndrome del edificio enfermo, cuestiones ligadas a cambio climático. Lo que conseguimos hacer fue, esta publicación es un libro, se tramitó el ICBN, lo que, este es el índice en el que ustedes pueden apreciar los diferentes trabajos de los estudiantes, y se realizaron tanto algunos en equipo como otros individuales. Finalizamos con un ensayo de gestión del conocimiento y su vínculo de la salud ambiental desde cada uno. Luego, también tuvimos la posibilidad de que esta publicación se presentara en el Congreso Estatal de la Biología, de manera que todo el círculo se cerró en cuanto a la generación de conocimiento, la diseminación del conocimiento y la apropiación por parte de los estudiantes. Creemos que este tipo de estrategias, sobre todo en estudiantes de posgrado, pues nos permite que se pueda adaptar el aprendizaje basado en problemas y proyectos desde las diferentes unidades de aprendizaje, y también es importante que se puedan plasmar de forma directa y concreta el objetivo del producto para fomentar participación comprometida y dinámica de los diferentes participantes. Con gusto les podemos pasar el link para que puedan descargar el libro si es de su interés. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Marta Georgina. El programa es interesante. Es pionero del posgrado de la Universidad de Guadalajara y ha generado grandes, grandes investigaciones y es un modelo a seguir a nivel internacional, por lo cual los felicitamos y agradecemos muchísimo su participación. Continuamos con la maestra Zuleta, el socorro Andrade. Por favor, maestra, les recuerdo a todos son 10 minutos. Gracias. Adelante, maestra, por favor. Sí, ok, nomás déjame, aunque yo le había mandado mi presentación, pero hasta aquí la traigo. Muchas gracias por eso. Bueno, en todas las palabras, bueno, mi proyecto, cuando lo que voy a presentar es la postulación de proyectos de ciencia en biología en base a los resultados de los exámenes, que son visuales, auditivos y estéticos los canales de aprendizaje y de inteligencias múltiples acorde a lo que desean estudiar. Bueno, nosotros en la escuela siempre nos han dicho que el concepto de inteligencia es, bueno, si tú eres un cerebrito en cuestiones de matemáticas o en física, un cerebrito como el Albert Einstein o el Pierre Curie, un Tesla, Rosalind, Franck, en fin, tú serás alguien importante y eres un genio. Pero en realidad, todo eso ya vista en la actualidad, ya que acorde a algunos investigadores, como Río señala, que la inteligencia, la capacidad, actitud, factor, habilidades, destrezas, procesos o conductas, que en este caso, así como factores genéticos o ambiente y así como los procesos de aprendizaje. Tocque establecía que significaba un vínculo, una actitud o cualidad de la persona para realizar diversos conceptos. Es que Howard Gardner establecía que la teoría de las inteligencias que es uno de los temas de actualidad en cuanto a la educación, menciona que la inteligencia no es un conjunto unitario que bruce diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. Es decir, si mi hijo en este caso no es un erudito en matemáticas, pero es un portento, por ejemplo, en la danza, no tengo que hacerlo menos, porque él ya tiene esa habilidad para la cuestión de las artes. Y en este caso, yo para mis alumnos, yo les aplico dos testes en este caso para conocer cómo es que ellos aprenden o aprenden y entienden mejor. Aplico el test de canales de aprendizaje, conocido como el BAP, que se refiere cómo ellos obtienen la información, que sea de manera visual, auditiva o kinestésica. Porque vamos a ver que algunos de ellos pueden mejor aprender viendo mejor las imágenes, otros ya se escuchando mejor algunas grabaciones, por ejemplo, cuando les presento documentales, escuchan mejor o las indicaciones, o kinestésicos cuando realizan actividades manuales. O el test de inteligencias múltiples, que es el que se fortuló la que se guardó en su teoría, establece que hay ocho tipos de inteligencias. La lógico-matemática, la espacial, corporal-cinética, musical, interpersonal, naturalista, interpersonal y lingüística. Y que, bueno, todos ya tenemos dos inteligencias, pero unas más desarrolladas que las otras. El test de canales de aprendizaje es un modelo de estilo de aprendizaje que plantea que la educación debe ser impartida tomando en cuenta los distintos canales de aprendizaje que poseen las personas, porque cada quien aprende de diferente manera. Y todos los seres humanos, por supuesto, tenemos un sentido que predomina más en otro por encima de los demás. Hemos tenido compañeros que a lo mejor ellos con solamente ver la clase, las puras clases, observar muy bien lo que me explica el maestro, con eso tienen para presentar sus exámenes de manera exitosa. Mientras, en cuanto a las inteligencias múltiples, ahí vamos a ver cómo bien indicarnos cuál es la que impera más en nosotros. Como les digo, no solamente tenemos, ustedes consideran que debe ser un negrito en matemáticas o en física para decir que es un genio. No. Hay algunos que tienen habilidades, por ejemplo, lectoras, que pueden ser unos buenos escritores, o la corporal, que en este caso, la kinestésica, que pueden ser ellos unos excelentes artistas clásicos, o por ejemplo, actores de teatro o de danza, musical, que en este caso, por supuesto, que los compositores, intrapersonal, intrapersonal, y la interpersonal tiene que ver con la inteligencia emocional, que aquí lo que viene siendo cuando intrapersonal, la persona puede, en este caso, interactuar con otras y la interpersonal, con ellos mismos, y la interpersonal con, en este caso, con otros individuos. Mientras que la naturalista tiene que ver mucho con la cuestión del medio ambiente con todos los recursos naturales y son personas, en este caso, pueden estar en cuenta de las carreras como biología, veterinaria. La cuestión, en este caso, espacial, que es en este caso de entrar, por ejemplo, los arquitectos, que los enfocan mucho a la cuestión del espacio y a la lógica matemática, que tiene que ver realmente con el relacionamiento, sobre todo, en el caso de los físicos, matemáticos o científicos. Bueno, yo ahora al realizar este examen a muchos alumnos del grado, en este caso, del 2019 B, en este caso, me fueron 26 alumnos a quienes los apliqué, los cuales 20 contestaron las encuestas y arrojaron los siguientes resultados. Que nueve, en este caso, tuvieron predominancia de canal de utilización visual, seguido, en este caso, de un auditivo kinestésico y dos, en este caso, que fueron auditivo visual. Y luego, después de las inteligencias múltiples, aquí vamos a encontrar muchos que fueron ellos musical, luego después, seguido, en este caso, de la corporal cinética, luego después, aquí vemos, la interpersonal, seguida como también de la interpersonal, luego la bien lingüística. Ahora, con relación a lo que ellos querían estudiar, bueno, aquí voy incluyendo los resultados, que de acuerdo con este canal de aprendizaje, en uno que salió, por ejemplo, auditivo, los auditivos, ahí vi que uno de ellos fue intrapersonal, interpersonal, o sea, la inteligencia emocional, tanto me conozco con mí mismo, como también puedo relacionarme con las más personas, y que desean estudiar médico cirujano o marino, bueno, aquí tal vez le podría servir en cuanto a que él pueda trabajar bien con el equipo de trabajo, por ejemplo, el médico, para tener cuando lleve a cabo la cirugía, aunque aquí tal vez me gustaría que, ahí diría uno, bueno, me vuelve a quedado la corporal cinética, porque podría así manejar mejor el instrumental, de igual manera el marino, cuando te haya que manejar algún tratamiento en el barco, y además, bueno, pero en este caso a ellos, aquí les sirve a ambas, la interpersonal, interpersonal, porque cuando tienen que trabajar, como les digo, en equipo, es importante que lo sepan hacer, porque de lo contrario, si diste en cualquier cosita, aquí puede que haya un error en la cirugía, o en el caso del marino, que no, que hasta está prácticamente lo tiran por la boca. En el caso de lo que es auditivo lingüístico, y el sea estudiar negocios internacionales, pues bueno, aquí puede valer exactamente el racionamiento verbal para poder expresar y establecer un buen negocio con este caso con algunos clientes. La auditiva interpersonal, bueno, no me indicó que usted deseaba honestamente estudiar, así que aquí no lo puedo más o menos determinar, pero podríamos decir que en este caso podría trabajar en equipo de trabajo, podría hacerlo, porque sabe escuchar en este caso indicaciones. Siguiente auditivo intrapersonal, pues en este caso la aeromosa, la aeromosa o derecho, pues bueno, puede en este caso trabajar de manera, primero, conocer muy bien cómo es el ambiente de trabajo y escuchar bien las indicaciones para poder después decirle a los pasajeros cómo debe, en este caso, utilizar los equipos de emergencia. De igual manera, el del abogado pueda, en este caso, saber cómo tratar a sus clientes. Mientras que los que son auditivo visual, musical y musical, pues también me salieron internosamente estudiar, pero podría ser a lo mejor una carrera relacionada con la música, porque bien tiene el sistema auditivo. Los kinestésicos me salieron en este caso musical, cuando el que estudiaba que es uno de ellos profesor de química, pues hay que ver que muchos de ellos que me salieron musical será porque está en la etapa de la adolescencia y les interesa mucho la cuestión del ambiente de los grupos musicales, pero aquí puede en este caso por la realidad que tiene kinestésica utilizar la habilidad manual que tiene para poder elaborar material didáctico o poder realizar bien sus diagramas para explicar bien los temas de química, psicología o derecho. Aquí puede el joven o la persona poder tratar muy bien a los pacientes o en este caso el abogado con sus clientes para poder en este caso trabajar con ellos en conjunto y resolver su situación. El kinestésico natural lingüística que en este caso quiere estudiar ya sea la ontología o ciencia de la comunicación. Bueno, aquí el kinestésico puede manejar muy bien el equipo instrumental de trabajo del clorontólogo y pero bueno aquí la lingüística pues consiste de la comunicación el poder expresarse mediante de manera prensa, escrita o por ejemplo hablada. El kinestésico bueno, aquí puede en el caso musical pues aquí lo que es la comunicación pues puede y además aquí utilizar exactamente las herramientas que puede utilizar de manera manual para poder en este caso elaborar ya sea un material o con el cual pueda exponer trabajos que referentes a la comunicación como puede ser mediante diagramas para exponer ciertos temas en específico. Mientras que los visuales aquí tengo que llevar por ejemplo el interpersonal y algunos de ellos quieren estudiar animación o diseño gráfico pues claro que aquí pueden trabajar con otros compañeros que trabajan en equipo el musical pues bueno aquí pues ahí tal vez como les digo tiene que ver que les gusta mucho la cuestión de la música pero aquí con el estilismo yo me gustaría más que hubiera sido el corporal cinético para el manejo muy bien del cuando tenga que trabajar con las tijeras por ejemplo para el corte de cabello naturalista por ejemplo aquí pues lo que daría pues en este caso veterinaria porque está muy en contacto con lo que es en las animales en este caso la corporal cinética pues aquí podría en este caso ser la arquitectura para que él pueda bueno aquí diría su gastronomía ambas el destino pero por ejemplo como no le acomodo tanto en los espacios de la construcción pero tiramos en la gastronomía pues bueno el saber manejar muy bien los cuchillos y como la acomodo podemos ir de los alimentos aquí tiene tal vez podría hacer una aplicación la naturalista ingeniería el aire acondicionado aquí el uso bueno aquí yo consideraría que en este caso pues ahí decirle bueno aquí naturalista te vas mucho con la cuestión ambiental o el cuidado del mismo aquí solamente que pudiera en este caso tal vez orientarlo o que pudiera diseñar aparatos que fueran más quizá tanto gasto de energía visual lingüística con la medicina pues aquí el joven podría en este caso decirle muy bien el escándalo visual para saber muy bien cómo llevar a cabo con detenimiento las cirugías y además la lingüística bueno aquí lo podría servir o tiene que estudiar algunos artículos con mucho detenimiento y poder en este caso razonar de lo que de lo que trata y poder aplicarlo la visión naturalista al médico cirujano plástico pues bueno aquí la visual si la canaliza muy bien para poder ver con cuidado cuando lleva a cabo la operación pues naturalista aquí pues como digo pues la preservación del ambiente aquí como que como digo a lo mejor también muchos jóvenes ahorita están con lo del plano de la conservación de especies por aquí el mes de león naturalista como les digo pues aquí yo voy a ver más en la visual la visual musical pues medicina y paramédico bueno aquí con la función visual se aplicaría porque aquí tanto en las ramas de la medicina tiene que ver muy bien sus cinco sentidos sobre todo el visual para saber cómo está trabajando con el paciente musical pues a lo mejor es su opinión que él tiene que le gusta así trabajar y la visual interpersonal gastronomía y diseño de modas pues bueno aquí como digo que el gusto digamos entra por la vista y aquí yo diría aquí pueden trabajar en equipo cuando estén en este caso elaborando algún producto o alimento al igual que el diseño de modas trabajar de manera colaborativa con otros compañeros y que pues pues el visual ve cómo quedó el reacomodo tanto maestra le queda un minuto ah perdón visual y el técnico barbería mecánica de los productos pues mucha bebida manual aquí entonces los diría yo por equipos porque lo más posible de hacerlo para que de esa manera a los que fue acomodando acorde a sus habilidades de mis canales de aprendizaje y también de lo que es inteligencias múltiples los que fue acomodando con el proyecto acorde a lo que ellos me iban en este caso pues saliendo y los iba acomodando claro no fue nada fácil como les digo porque considero que el más confiable de ellos fue el examen BAC de canales de aprendizaje de visual aditivo kinestésico porque el otro era un poco más complicado de poder llevar a cabo el análisis o obtener el puntaje porque algunos no me completaron los recuadros para saber exactamente cuál es el canal de aprendizaje que predominaba con ellos y entonces en base yo encontré otro de inteligencias múltiples que es el de cotejo y de esa manera yo pueda determinar mejor su inteligencia múltiple y de esa forma podamos determinar qué proyecto es más acorde a lo que ellos podrían ellos elaborar como proyecto como aquí en este caso yo aquí tengo el de comunicar este que tengo presente entre ellos está el odontólogo químico y el de biólogo aquí los acomodé en el proyecto de odontología por el maestra ya terminó su tiempo ya bueno es todo gracias si quería explicar más o menos de por qué acorde a lo que como se llama como siempre daban 15 minutos y ahora 10 pues sí perdonen ustedes si en este caso como veas el proyecto acorde el canal de aprendizaje y inteligencia múltiple lo más posible yo confío más en el BAC porque inteligencia múltiple es el examen algunos sí me lo completaron muy bien otros no muy bien que digamos y en base de eso pues eso desearles de los proyectos y de esa manera ellos puedan hasta por qué no en el futuro de saber si es lo que desean estudiar en la carrera muchísimas gracias maestra muy interesante su propuesta pero tenemos que continuar ya nos queda la última la maestra Zaira Denis Reynoso y Francisco Villalobos Arzúa con investigar para cambiar el futuro muchísimas gracias adelante gracias bueno pues qué gusto estar aquí con ustedes compartir este trabajo primeramente debo reconocer que la inquietud de las dos compañeras que están cursando el octavo semestre del plan de estudio pues es lo que motiva participar en esta actividad con ustedes y bueno pues el tema que se decidió fue investigar para cambiar el futuro mediante el ABP debo de aclarar que es una actividad que no hemos concluido apenas lo estamos llevando en práctica a través de la coordinación de otro docente y un servidor y bueno y iniciativa de las compañeras María José Valderrama Ramírez Zaira Denis Reynoso Márquez repito estudiante del octavo semestre del plan de estudio de abogado en el centro de la Universidad de Los Lagos mi nombre es Francisco Bialogos Arasua y bueno mostraremos a mejor de un tanto teórico pues lo que queremos hacer primeramente como resumen este análisis tiene como objetivo identificar programáticas de aprendizaje y proponer soluciones para motivar al estudiantado a llevar a cabo investigación en relación con el aprendizaje basado en proyectos nuestras palabras claves que es lo que gira en torno a es la motivación la investigación el aprendizaje proyectos problemas estudiantado y docentes se fijan en estas palabras claves pues estamos encontrando aquellas características que queremos lograr a través de los determinados actores en este proceso de enseñanza-aprendizaje es decir este proceso va gira en torno al estudiantado pero hay una participación muy activa o debe de existir una participación muy activa por parte de los docentes ¿para qué? para que a través de la motivación se logre un aprendizaje basado en proyectos y problemas pero que tiene un tinte específico que es la investigación es decir que nosotros como docentes motivemos al estudiantado a la investigación mediante proyectos y problemas como introducción podemos ver que yo creo que todos coincidimos que la investigación es un punto débil el día de hoy por lo menos en nuestro plan de estudio de abogado en el centro de los lagos pues como que la juventud no está interesada en investigar y debemos detectar cuál es el problema por lo cual los chavos no quieren investigar entonces queremos porque es algo urgente fortalecer y multiplicar esta formación queremos lograr profesionistas y científicos de alto nivel sabemos que la investigación es un pilar muy importante para la sociedad permite acrecentar y modificar el conocimiento como decía hace un momento esta investigación o esta actividad pues es un producto de la inquietud de las dos compañeras estudiantes que no solamente están preocupadas por su aprendizaje en el aula sino que va a pasar más allá en su futuro profesional sabemos que no existen recetas ideales para hacer que los estudiantes hagan un salto cualitativo en su aprendizaje mas sin embargo sabemos que a través de la motivación podemos lograrlo esa participación activa que necesitamos por parte del estudiantado pues para que logremos la investigación y acrecentar el conocimiento el aprendizaje basado en problemas o proyectos es una nueva estrategia de enseñanza que busca mejor la calidad de la educación mediante la práctica es decir que ya no solamente el conocimiento sea teórico sino que se lleve más allá que lo apliquen y no esperar que salgan del aula para la aplicación sino dentro del aula lograrlo bueno qué tal buenos días después está el planteamiento ante el poco éxito al darnos cuenta que ante el poco éxito que han tenido las instituciones educativas para alentar y promover una cultura científica al dicente de pregrado y por ende un índice bajo de titulación por medio de la investigación nosotros nos planteamos la siguiente pregunta la motivación existente por parte de la planta académica hacia la comunidad estudiantil universitaria realmente fomenta una cultura científica y pues podemos encontrar como respuesta que los instrumentos más importantes para lograr una transformación social cultural económica y política son la educación superior junto con la producción científica y tecnología continuaremos con la hipótesis se expondrá de la mejor manera la situación y posibles soluciones se pretende fomentar la inclinación hacia lo científico y tecnológico actividades de divulgación para el conocimiento aprovechamiento y valoración de trabajos de investigación todo esto por medio y ayuda del aprendizaje en base en proyectos bueno y por otra parte tenemos los objetivos que nosotros tenemos como objetivo general puntualizar las ventajas del aprendizaje basado en problemas y proyectos en la investigación temprana dentro de la currícula universitaria ya que pues esto es muy importante para que nosotros como alumnos nos motivemos a realizar investigaciones científicas y por otra parte también tenemos los objetivos específicos el primero identificar posibles fallas que pueden existir en materia de organización y control en el proceso de aprendizaje el segundo analizar el proceso de aprendizaje a partir de proyectos y problemas y por último concientizar la importancia de estrategias para que el proceso de investigación de los estudiantes no quede inconcluso con marco teórico encontramos que según Dickens y Watkins Lewin veía un problema de investigación entre la teoría perdón entre la integración entre la teoría social y su práctica es decir que la teoría que es la de la práctica no había esta comunión que debe de existir sin colaboración los profesionales de base desarrollaban una acción desinformada mientras que los investigadores creaban teorías sin aplicación es decir que unos creaban teorías sin una aplicación y otros lo aplicaban sin una teoría es decir seguimos sin esta conmoción de teoría con práctica mediante la utilización de la investigación acción y a Lewin pensó que la teoría se puede integrar en la práctica de una forma dinámica el día es el antecedente de la BP con los primeros intentos de la teoría con la práctica produciendo así un conocimiento contextualizado y teóricamente fundado es decir crear una teoría que se aplicara y con eso tener una contextualización es decir es el resultado a partir de una teoría pero también a partir de una aplicación bueno bueno y también encontramos una serie de indicadores que el primero es el aprendizaje basado en proyectos según García Barcalcel y Basilota 2017 el BP puede definirse como una modalidad de enseñanza centrada en tareas a través de un proceso compartido de negociación entre las y los participantes su objetivo principal es la obtención de un producto final es decir el alumnado participa en la estructuración del proyecto y desarrolla estrategias de investigación por lo que la dinámica lineal del tema examen se rompe otro indicador sería la relación entre investigación acción y el aprendizaje basado en proyectos uno de los usos de la IA en educación es de validación y mejora de metodologías docentes concretas para chemis la IA persigue un cambio en las prácticas en la concepción que tienen los profesionales sobre estas en las condiciones en las que se desarrollan la IA es una práctica que cambia la práctica la IA se puede contemplar como una metodología de investigación que sirve para implementar y mejorar el ABP bueno también tenemos el tercer indicador que es la colaboración efectiva un reto que enfrenta la investigación es establecer y forjar una relación entre el alumnado y supervisores que ayudan a la investigación para obtener un aprendizaje positivo en la actualidad las y los alumnos tienen sus propios desafíos en el campo de la investigación también es un reto para el desarrollo de la investigación lograr una colaboración efectiva entre las personas implicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje obteniendo así mejores resultados el profesor no solo ayuda a los estudiantes a elegir su tema de investigación también brinda apoyo moral ese impulso moral ayuda a los estudiantes a ganar confianza en asuntos académicos lo que deriva en buenos resultados ABAS 2021 motivación impulsar la investigación en la comunidad estudiantil consiste en motivar el aprendizaje a través de los diferentes métodos y proyectos la importancia de ese tema es que el alumnado tenga la capacidad de desarrollar sus conocimientos a través de la investigación se puede implementar los cursos de fomento a la investigación desde la educación primaria se puede considerar que iniciativas de este tipo podían permitir la difusión de la investigación educativa entre los profesores y los alumnos ok continuamos con la descripción de la práctica de manera clásica los tipos de desarrollo y presentación de investigación es por medio de tesis de cine monografías ensayo entre otras es común que en las actividades cotidianas pues dejemos los ensayos como un producto integrador y las tesis y tecinas y monografías pues las usemos como para obtención de un grado determinado pero aquí la preocupación es que hacemos antes de llegar a estos productos para que el estudiantado participe esté motivado a la realización de los mismos es decir tenemos un estudiante lo tenemos nueve semestres está interesado en obtener su título obviamente si no no tendría caso o razón de ser tantos años de estudio más sin embargo no lo motivamos desde el inicio a la creación de la investigación y ya cuando llegan a la culminación de su carrera pues se enfrentan con esta pared que es la investigación y que no tienen un conocimiento una metodología una técnica previa y puede ser un choque y ahí está la resiliencia del por qué no hacer esos trabajos de investigación entonces parte del proyecto es que se inicie desde el primer semestre con los tipos de investigación proyectos problemas que motiven o incrementen esta elaboración de productos terminales el aprendizaje basado en problemas o proyectos es una nueva estrategia de enseñanza que busca mejorar la calidad de la educación y sus prácticas es decir enfrentar al alumno a su práctica profesional desde temprano es decir del primer semestre ya buscar actividades que lo vaya enfrentando a ese futuro laboral cuanto más frecuente en esos caminos la comunidad educativa más ricas sean sus vidas intelectuales y emocionales podemos incluso romper el hielo o el miedo a la práctica desde el inicio de la carrera conclusiones y recomendaciones la investigación y la enseñanza tienen una relación estrecha para la adquisición de conocimientos por parte de académicos hacia el alumnado es importante el aprovechar los diversos recursos y materiales que estimule la curiosidad de aprender preguntar explorar comprobar estamos convencidos que una buena motivación para los estudiantes universitarios no siempre tiene que ver con una remuneración sino con el apoyo de las personas que los rodean y las herramientas necesarias para sacar el proyecto adelante bueno como mencionó el profesor Sarazúa nosotros somos dos estudiantes en conjunto con un maestro que nos preocupa lo que viene de nosotros de aquí en adelante a nosotros nos interesa la investigación pero lamentablemente hay pocos maestros que nos apoyan y nos alentan para hacer estas investigaciones y esto sería todo de nuestra parte muchas gracias muchísimas gracias bueno es importante lo que ustedes mencionan construir un ecosistema que vaya dirigido hacia la investigación esto es nuevo y fomenta la inquietud por el aprendizaje por el desarrollo de la investigación pero es muy 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 claro lo que ustedes dejan en esta excelente presentación pues les agradecemos a todos su participación sus propuestas y les recuerdo que van a estar publicadas para que puedan tener las puedan tener con ustedes toda esta mesa de trabajo que ha generado muchas inquietudes aprendizajes y sobre todo una gran reflexión en torno al quehacer educativo muchísimas gracias por mi parte es todo no sé si ustedes quieran continuar con el foro en las preguntas al final del programa está la liga bueno pues muchísimas gracias y una felicitación por todo esto que nos han ofrecido el día de hoy muchísimas gracias felicitaciones a todos adiós que nos han ofrecido que nos han ofrecido a todos